Román, adelante con tu plato. ¡Vamos, che! ¡Aplaudan, dale! Lo di todo, me estoy confiado. Buenas noches. ¿Qué es esto? Me dijeron que le faltaba un toque de emoción a mis platos, entonces dije... ¡Epa! ¿Cómo no? Carita de papa, sonriente, una carita feliz, de emoción. ¿Está mal? Es una falta de respeto esto. ¡Eh! Pero ni que hubiera hecho un pancho, fea la actitud de... Mucho chef internacional, la tienen re clara, pero esta gente nunca fue un cumpleaños, dale. ¿Qué le daban de comer en los cumpleaños, pato a la naranja? Dejate joder. Ni siquiera lavaste la lechuga, esto es un asco. ¿Quién come la lechuga teniéndose manjar al lado? Era para dar un poquito de color. No se merece ni que lo pruebe. No seas así, mirala, te estás sonriendo. Me cagué quemando, más vale que me pruebe el plato, no sabe a lo que se enfrenta. Le hago una macumba así y chao. Román, adelante con tu plato. ¡Vamos, che! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! Si no lo sorprendo con esto, renuncio. Les pago el trasplante de paladar, boludo. Perdón, manjar. ¿Qué es esto? Eh, sopita de murciélago. ¿Y qué significa eso? Ah, ni idea. ¿Y qué tenés ahí atrás? No, no, alcohol, tranqui. Por la duda, por si pasa algo, ¿viste? Le traje el alcohol, si por esas casualidades generamos el COVID-21, hacemos... Matamos el problema de raíz, ya está. Pero no había murciélago en el mercado. Lo sé, lo sé, lo sé. Es que estaba en el fondo de casa, pumba, sacatunga, lo caché, me trajo una bolsita, pero está fresco. ¡Está horrible esto! ¡Upa! ¿Para tanto? ¡Upa, para, para, para! Me bajó la presión. ¡Uf! La verdad, la verdad, yo lo probé es como que... Se te queda con cacho, pero con agua pasa. Este platito sorprendió al mundo, ¿entendés? ¡Sí, para el orto lo sorprendió! Si te hacía un guiso de mondongo, ibas a estar tres días en el baño. Y ahora ibas a estar tres días en el hospital, pelotudo. Román, adelante con tu plato. Se me va a caer toda la mierda, boludo. Este bife está horrible. Me lo olvidé en la sartén, me puse a cuchar cumbia, pum, chiquipumba, y bueno, colgué, ¿viste? Cosa que pasa. ¿Qué es esto? Y mira, acá tenemos un churraquito con unas papitas. Lo estamos en Masterchef, no en un hospital. Definitivamente este tipo no pisó nunca un hospital de estas tierras. Seguro iba al de Fran, High Hospital, alguno de esos. Deciste, yo le entro, ¿eh? Duro, seco, sin sal, una muela. Algo más la recalcada con... Pero comí la papa también. ¡Ya sé! Bueno, bueno. Próbalo y seme sincero. ¡Ándale, cumbia! Está, está, está rique, rique. No, no está horrible. Esto es como que era un cacho de cemento, un pedazo de corcho. A este tipo no le gusta nada. Me cagué quemando, tengo más ampolla que dedo. Y dice que está dura la carne. Tuqui, tuqui, atención al cliente del frigorífico de la pobre vaquita que dio la vida por nosotros. Cocineros, van a tener 60 minutos para realizar entrada, plato principal y postre. Va. Eh, no quería unos sanguchitos también. Perdón, ¿cómo, cómo? No, 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 no. Es la emoción. Otra cosa, además, es obligatorio usar hinojo y alcachofa. Va. ¿Qué carajo es la, la, la cachocha? ¿Cómo dijo? La, la cachofa, eso. La verdulería es de pedo, tiene tomate. Buenas, buenas. ¿Cómo estás, chef? Ahora mal. Hay como, como un olorcito, algo. Ah, no, no, no. Es que tuve comida hace unos días y como que... No, no siento nada. El horno, boludo, el horno. Para. Bueno, tostadita. Para, para, para. ¿Qué se supone que es eso? Hice una milanga de pollo con un puré instantáneo porque quise hacer el normal. Me saqué un dedo. Entonces había quedado un poco de sangre y dije, bueno, una salsita. Lo mezclé un toque roque así, pero había quedado medio rosa. Entonces me voy a hacer el de paquete. No, 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 no. ¿Por qué de pollo? Queríamos innovación. Tenías conejo. Tenías liebre. Tenías yacaré. Cuando me dijo yacaré, yo dije, me está cargando. ¿Quién come milanesa de yacaré? Dejalo al cocodrilo en el río, pobrecito. No, 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 para, para, para. Está bueno el yacaré. Usalo. Bueno, dale, lo uso, lo uso, dale, yacaré, yacaré, ya cagué, boludo. Y para el postre, ¿qué vas a hacer? Claramente, chocotorta. Había hecho la preparación, pero como que la perdí. No la encuentro. No, no, no. Queremos innovación, te dije. Tenés chocolate, tenés durazno. Revan los dos. ¿A dónde revan? A la basura, revan. Me parece una falta de respeto. Cuando haces una torta, chocolate, dulce de leche, la vas a cortar y pumba. Un durazno. No, desubicado.